Último bloque de contacto estrecho en la plataforma de ULAR TV, repaso de noticias universitarias con Nathalie Lottier. Bueno, vamos con las noticias universitarias que tenemos para estos días. En primer lugar, contarles que se viene la 19ª edición del Encuentro Informático Riojano. Va a ser de manera virtual este viernes desde las 2 de la tarde y hasta las 21 horas. Para todos aquellos que quieran participar, va a estar abierto a la comunidad en general, por supuesto en la comunidad universitaria para estudiantes, graduados, docentes, no docentes, con un costo gratuito. Y bueno, lo que tienen que hacer sí es inscribirse previamente a través de la web oficial de la ULAR, www.unlar.edu.ar. Entonces, este viernes se unen y participan. No sé cómo vas vos con lo informático. No, pero mal, claramente. No, pero decía que es para estudiantes, no docentes, graduados y docentes. Sí, y para toda la comunidad en general. Todos pueden participar de manera gratuita y aprender. Estaría bueno, ¿no? Hay distintas temáticas que van a ir tratando y que están muy interesantes. La robótica, el voto electrónico, todas esas temáticas se van a estar tratando. La segunda noticia, bueno, cambia la información y tiene que ver con la asignación de fondos que va a recibir la universidad. Por un lado, para fortalecer su sistema de virtualización, que estuvimos trabajando en toda la pandemia. Y por otro lado, también para fortalecer al Departamento de Ciencias de la Salud. Estos fondos son otorgados por la Secretaría de Políticas Universitarias, con la idea de poder acompañar a las instituciones. Que sabemos que, bueno, en el 2020 tuvimos que vivir un cambio muy grande en esto de la virtualidad, no poder asistir presencialmente. De a poco fuimos avanzando, pero por supuesto queda un largo camino. Y esto que se habla de las modalidades híbridas también, ¿no? Sí, y pensar que si bien la pandemia en este momento presenta una menor cantidad de casos, nadie tiene certeza, fundamentalmente con lo que está pasando en Europa, de no tener que en algún momento volver a implementar algunas clases virtuales. Y además hay muchas carreras que han visto que pueden buscar modalidades combinadas para atraer estudiantes que quizás no estén tanto tiempo en la Rioja. Es exactamente como decís vos. Algunos estudiantes también veron un beneficio en esto de quizás están todavía en su provincia y están cursando a distancia. Así que, bueno, exactamente son 17.561.521 pesos los que va a recibir la universidad para fortalecer este sistema. Y por otro lado también va a recibir estos fondos que comentábamos para el fortalecimiento de la biosimulación en carreras como medicina y enfermería. Así que muy buenas noticias para nosotros. Y la última, un orgullo, sí, un orgullo para la universidad y es que la UNLAR estuvo presente en una charla sobre géneros en Tecnópolis. Le tuvimos allá a la docente, la doctora Leila Torres, disertando, también contando lo que es el proyecto de extensión y de investigación que están llevando acá en el Servicio Penitenciario Provincial con Letras en Libertad, que están trabajando allí. Así que estuvieron allá disertando y contando y un gran orgullo ya que ella es docente de la carrera de licenciatura en Comunicación Social y también subsecretaria de posgrado acá en la UNLAR. Y un proyecto que además ha tenido una incidencia muy grande y le ha cambiado la vida a mucha gente, ¿no? Eso es muy significativo y hay que destacarlo. Sí, y cambia la cabeza, ¿no? Es momento de hablar de estas cosas que antes no estaban en agenda o que uno por ahí tiene un tabú o no se anima, pero saber que la educación es un derecho de todos y en cualquier contexto. Cierro el repaso de las noticias informativas con usted y antes de empezar a terminar, contacto estrecho, le preguntamos a la gente qué deseos tiene para el 2022. Antes que a la gente le pregunte a usted qué deseos tiene para el 2022. Yo voy a coincidir con uno que vi por ahí. Ah, bueno. ¿Qué quiere? Sorpresa, el primero. No sé qué deseas vos. Yo deseo... ¿Qué es mejor? Sí, no, salud, felicidad, creo que con eso es mucho. ¿Normal? Normal, sí, con eso ya me voy por satisfecho. Está bien, bueno. Una cámara más para los muchachos, mire lo que les estoy viendo. También, sí, buena. Esa es buena. Para los medios universitarios, por favor. Totalmente. Bueno, el primero, ve, yo coincido, recibirme. Recibe. Bueno, a usted no le falta nada, ya está. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. El deseo para el próximo año. También nos dicen aprobar todos los finales y entrar en el rotatorio. Bien, ya sabemos qué carrera es. Sí, ya sabemos qué estudia. Salud, salud, salud. Ahí tenés la respuesta a qué carrera es. Poder organizarme y estabilidad mental. Ah, en ese me anoto. Está bueno, sí. En lo de estabilidad mental, fundamentalmente. Bueno, tenemos dos personas también que nos hablan de trabajo. Trabajo, ojalá. Bien, tema que estuvo hoy en nuestro programa varias veces. Sí, trabajo en blanco y reconocido. Tal cual, tal cual. Y reconocido siempre, no designarte y después volver. Eso también hay que... Bueno, no lo quería decir, pero sí. Pero sí, pero sé que lo pensó. Que siga siendo virtual el cursado y finales, ya que muchos dejamos de alquilar en La Rioja. No quiero alquilar más en La Rioja. Lo que hablábamos recién. Sí. El beneficio también de la virtualidad y que, bueno, la universidad ya tiene sus fondos para poder avanzar en esto. Y otro punto importante, antes que nos olvidemos, este viernes es el día de los no docentes de la universidad. Así que, bueno, un saludo para todos los trabajadores y especialmente, por supuesto, para los de Unlar TV y, bueno, de Radio Unlar, también de los multimedios de la universidad. ¿Terminamos, le parece? Terminamos, sí. Con fiesta. Lloramos. No, no, dijeron que lloremos, pero no nos dio, la verdad. No nos sale. Después del COVID quedamos así como medio a mar. No, falta la chilena. Chilena, muchas gracias que estuvo acompañándonos y nos abandonó en el final. Después de las elecciones universitarias no vino más. No, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Se canso de entregar votos. La perdimos. La perdimos en algún momento. Natalia Lótear, ha sido un placer. Un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todo el equipo, gracias a toda la gente que hace posible o que hizo posible también todo este año de Contacto Estrecho. Vamos a tener algunos programas especiales, algunas pastillas que vamos a agregar en las próximas semanas, como programa, este es nuestro último programa de Contacto Estrecho. Gracias a todo el equipo, ha sido un año muy intenso, muy difícil poder realizar todos los productos periodísticos en este contexto y lo hemos podido hacer. Gracias a la gente de Ozunlar, a la gente también del Banco Rioja que nos han acompañado publicitariamente durante todo el año y a la gente del canal por acompañarnos y ayudarnos a hacer este 2021 un poquito más llevadero e informativo. Natalia, un placer. Hasta el próximo año. Nos reencontraremos. Dios dirá cuándo y cómo. Gracias. 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 ¡Gracias!